Aladino. Señor. ¿Cómo estás, Aladino? Después de Dios, hermano, siempre bien. Siempre bien. Siempre bien. Invicto con el COVID, ¿no? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, te digo, porque él es bondadoso, ¿no? Con sus hijos. Y entre esos hijos, obviamente, están mi familia, están mis hermanos, están mis hijas, que son las hijas de él. Él se encarga de manejar, de llevar el pulso de la vida de ellos, porque yo paso la mitad nomás con ellos, la otra mitad paso viajando, trabajando. Pero han salido adelante. Y pues, obviamente, la mía, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y eso es lo que a mí me mantiene vivo todavía. Seguir avanzando, respirando profundo, haciéndole ceño a las buenas cosas, a la calle saludable, a la vida. El resto, tú sabes que ahí va. Lo que haga la humanidad, que es lo que se está destruyendo en la vida, ya eso es cuestión de la humanidad. De Dios no va a ser nunca eso. Él tiene amor para usted, para ustedes, para mí, para todos. ¿Cómo tomaste esto del COVID? O sea, ¿fue muy fuerte para ti? Yo creo que para todo el mundo, ¿no? Pero en especial para nosotros los artistas. No nos esperábamos un golpe así. Aunque lo viví en Estados Unidos, cuando prácticamente antes de que comience, cuando estaba por China, por allá, por ese continente, que decían que sí, pero nadie se imaginó que iba a llegar hasta acá. Yo pues realmente no le hice mueca. Yo respeto lo que se mueve, que es lo que tiene vida. Pero, en todo caso, mi hija en el mes de diciembre ya tenía eso porque le entró una cosa horrible en el cuerpo y, gracias a Dios, yo estaba en Estados Unidos y pude ayudarla. Un amiguito de la familia también, que vive con nosotros de alguna manera, en forma indirecta, a él también le cogió fatal. Que lo mismo que es este bendito virus, a ellos le cogió en ese tiempo, cuando todavía no se escuchaba nada. Estoy hablando de que estaba en Estados Unidos. Pero yo soy medio, no brujo, soy medio montero, ni de apellido. Me encanta andar con montes. Yo soy de las personas que te cargan mucha hierba luisa, manzanilla. Yo cuando voy a Estados Unidos voy llevando mis montes, mis montes, mis montes, los que se pueden, porque hay otros que te los botan, ¿no? No te dejan pasar montesitos. Pero, en todo caso, mira, ya me regreso acá el 28 de febrero para el cumpleaños de una de mis hijas acá, para que les dé sorpresa. Y ya veníamos unos cuantos con Macarillita. Yo siempre he sido un ser humano muy protegido. Me quiero mucho, pues. Para estar aquí, tú lo sabes bien, y para estar con ustedes, yo debo de quererme mucho. A veces me dicen que hablo demasiado, me dijo un cantante, pero tú hablas mucho, no dejas hablar al locutor. Digo, no, lo que pasa es que soy un ser humano saludable. Y cuando tú estás saludable, tú tienes que, si no tú demuestras lo que eres, entonces no tienes nada para mí. Tú tienes que demostrar lo que tú tienes, lo que tú eres. Si no, no tienes nada. Entonces, considero yo que, pues, la vida me puso en esa vereda. Y a lo que llego yo acá, el 28 de febrero del año, porque en marzo ya empezó eso a albarotar, si abril ni que se diga, hermano querido, yo ya vine con un poquito de respeto. Más que miedo, respeto. Entonces, me puse a buen recaudo. Dijeron los 40 días que había que esconderse, pues yo simplemente lo que hice fue quedarme 68 días, 6 con 8, en casa, sin salir, sin respirar, sin ver nada en la calle. Yo pensaba que ese animal andaba por afuera de la casa. Y el día 69, el día 69 salí, en homenaje a mi teléfono 691060. Y salí, hermano lindo, te insisto, Dios ha seguido con su manto divino cubriendo al hogar de mi familia. Y le sigo pidiendo, alzando siempre el seño, la expresión irreverente del ser para Dios, y pedirle que, por favor, no nos dejes solos, que nos quieras. No estamos solos. No estamos solos, yo no, yo lo sé. Y aquí estamos, hermano. Perdóname la extensión, pero me hiciste la pregunta realmente que de cajón yo respeto mucho. Y como artista, ya musicalmente, ¿cómo hiciste? ¿Cómo retomaste la actividad? O todavía estamos... Te cuento que encontré a Capulina. Ya. Encontré material impresionante. Eso me valió para empezar a escarbar un montón de cosas que tengo guardadas. ¿Te acuerdas en los Betamax, en los VHS? Tengo un VHS todavía por ahí vivo. Tengo en Minidiz también las cosas. Tengo en CD... ¿Cómo vas a creer? Y tengo en CD que no tienes idea impresionante. En CD es lo que más tengo. ¿Te acuerdas que yo era anchor de un programa de Coavisa? Que hacía antes yo mi música y esas cosas. Tengo, hermano lindo, ahí cantidad de artistas. Tengo a los tuyos por ahí. Dije, pero yo me he hecho tantas cosas en España con los artistas, en Estados Unidos, con mucha gente. Entonces, qué bonito. Me mantuve entretenido. Tanto fue así que empecé a subir a Ladino del 77. Flaquito. Más feo lo que está aquí. Oye, mijo, lo subo y la gente me dice, oye, qué bacán, maestro. La gente que se conectaba. Chuta, sigue subiendo canciones y todo. Y quería entrar con la línea de los artistas, pero guardo mucho respeto. No sé, algún día me animo y puedo hablar con ellos, que yo tengo material de... Oye, todas estas niñas que son, creo, abuelas de las chicas de las cumbias. Hermano, ahí las veo flaquitas, lindas, con sus falditas y todo lo chévere. Porque fue una buena temporada. ¿Te acuerdas que yo era anchor del programa desde casa y eso? Entonces lo mantuve tanto en España, en Italia. Te cuento que yo vivo por la casa de Enrique de Luca. Ah, sí, pues de Bolonazo. Claro. Yo también cuando voy allá, él voy allá, él me enseña canciones, pero enseño uno, creo. Sí, sí, sí. Y ahí están unas cosas tuyas importantes. Claro, sí, ahí tenemos también material. Y como te digo, me mantuve entretenido, hermano, porque si no, me quedaba sin oxígeno. Como realmente fue feo. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y la parte cómo solventaste? Bueno, mi papá, yo me crecí con un papá bien estricto, ¿no? Y me decía, hijito, cuando hay agua en mayo, uno guarda para el resto de los meses. Entonces siempre yo he sido ordenadito. No te estoy diciendo que tengo, no, 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 no. Organizado, organizado, tratar de ser orgánico en esa parte. ¿Solo en esa parte eres orgánico o también? En todos los lados, tú sabes. Y, pues, de ahí mis hijas de Estados Unidos también me mandaban cualquier cosita, aunque no había cómo retirarlo, pero bueno, después pude hacerlo. Mi otra hija que vive aquí, ella, sí, la abogada, Carlita, ella, pues, con su esposo me mandaba cosas, hermano, unos langostinos grandotes, así. No había nada que comer. Unos pescados, hermano, que en la vida, pero mira, ¿no? Como Dios te mandó esa prueba y dice, mira, bueno, yo he sido muy respetuoso con la comida. Para mí la comida es bien, pero recontra, hiper sagrada. Si miras, tú me vas a ver llorando por ahí porque hablé de un caso de algo de comida. Yo soy muy respetuoso en eso. Y, mi hijita, me mandaban unos cebollones grandotes. Todo era, pues, tú sabes, small. Pero nos enseñó a valorizar, Dios, la comida. Y tantas cosas, ¿no? Que nos descuidamos, después ya vino, pueden salir y volvió el lío, volvió la matanza por celulares, porque lo miraste mal, por todas estas cosas que vemos en el día a día, que guardo profundo respeto para lo que se mueve, como siempre te digo, que es la vida. La vida depende cómo tú la organices, la administra y te va a ir. Increíble. ¿Sabes qué? Pero tú no pasas de moda nunca. ¿Por qué? Porque yo abro el TikTok y estás ahí, y no es tu cuenta, pero alguien coge algo tuyo. Vi el otro día, creo que el día de, no sé qué día fue, no sé si se fue Halloween o algo así. Yo te vi de Batman. De Batman. Sí, se viralizó eso. Ah, sí. Sí, me mandaban de España, de Italia, de Estados Unidos, a la Enrique, no sé cuánto, el K, el K, el K, el K, el K, el K, el K. ¿Pero en qué año fue eso? Ese bendito Batman siempre lo cogen. Ese bendito Batman yo lo hice en la novela, yo vendo unos ojos negros de Coavisa. Y entonces me vistieron de Batman, de Española, de todo, hermano. Pero eso, no sé esa foto por dónde salió, por dónde rodó, quién la puso por ahí. Y entonces la empezaron, la ponen cuando juega Barcelona, cuando juega la Selección, cuando la utilizan. Pero me parecía agradable. Estas cosas me parecen muy lindas. Hay una persona que incluso se tatúa al ladino con sombrerito, con el 69, 10, 60, en una pierna. Sí, yo lo tengo aquí. Yo considero que es un ser humano, hermano, que ha admirado mi trabajo y lo ha visto con esa propiedad de respeto. Porque ya eso trasciende, ya no te llega a ser como un fanático, ni un seguidor, ni un admirador. Ya es como una familia. Para hacer eso necesitas ya llegar con ese grado, ¿me entiendes? Súper relativo de sentir que ese ser humano está vivo y que le puedes rendir homenaje ahora. Porque después ya no cuenta nada. Claro. Y pero, como te pregunté, hiciste algo de música en estos dos años. Me puse a escribir, ahí me puse, ahí saqué guapa pero chira. Guapa pero chira, ¿cómo es la canción? Tú eres guapa pero chira, bien chira, súper chira. El carro que te compraste con billetes de los chulqueros por la pinta que tú tienes. Luces guapas, bien bonitas, la cartera que tú cargas de vitrina y la lavas en la tina. O sea, pura joda. Pero era joda, porque realmente no es una ofensa, no, era una joda que hice para... Tú sabes que la gente empieza como que a ponerse ahí a la friega y lo logré. Lo logré como que en todos los canales que me llamaron, todo chévere, lindo, un cuadro de risa, pero la letra no es esa. La letra es, tú eres guapa pero fina. Ah, claro. Esa es la verdadera letra y la tengo y es posible que la graba hasta con alguien de otro país. En fin, me la pidió el representante de Rico Suave, de Gerardo Mejía.